Nos vemos obligados a interrumpir nuestra programación para darles cuenta de un nuevo atentado. El tercero que ha ocurrido en nuestra ciudad a lo largo de la mañana y que ha causado dos heridos, uno de ellos al parecer de extrema gravedad. El comandante de Infantería Rafael Villalobos Villa ha escrito al Estado Mayor del Ejército de Tierra. Hablaba de estallar el primer atentado que fue aquí. Una hora, ahí un poquito más para allá, 200 metros más para allá. Yo salí de mi casa, tenía el coche aparcado aquí y nos subimos, Irene y yo. Y fíjate que me dice, mamá, ¿y si nos han puesto una bomba a nosotras? Y digo yo, pero ¿cómo nos van a poner una bomba a nosotras si nosotros no somos nadie? Digo, eso se lo ponen a gente que es muy importante. Y debíamos ser muy importantes porque dentro de un minuto explotó nuestro coche. Vildú está en el gobierno. Es el que va a decir, pues los presupuestos, la educación, todo, va a influir en todo. Como me duele tanto, no veo la televisión. Nuestro atentado, no se sabe quién han sido, no ha sido condenado nadie ni se sabe nada. Se intentó reabrir el caso, la Fundación Villa Cisneros me puso un abogado maravilloso, pero no hubo manera. Treinta. ¿Treinta? Sí. Treinta años. Madre mía. Es que era el Comando Madrid y entonces en el Comando Madrid estaba Cantauri. Pero... Pero que no sabemos. Ya, ya. No lo sabemos. Memoria para todo, ¿no? Efectivamente. Además, la guerra civil fue los dos bandos que se mataron entre sí y esto es solo uno. Nosotros no nos hemos enfrentado a nadie. ¿Has visto que ninguna víctima del terrorismo ha matado a nadie? Aunque hayan matado a su hijo, su marido, su mujer... No. No. Ha sido ellos. Ellos nada más. Efectivamente hay que perdonar, pero hay que perdonar con justicia. Quiero decir que yo perdono porque yo me quiero sentir bien y no me quiero sentir atada a los asesinos. Pero lo que no quiero es que esto se olvide y que los terroristas que nos han hecho esto, que es lo que pasa, que lo que ha pasado, pues que no cumplan ninguna pena. Yo a mi hija le dije, le dije, digo, no te preocupes, cariño, que la justicia va a castigar a esta gente. Y digo, y además los políticos te van a querer. Eso se lo dije también a Zapatero una vez que le vi. Si nosotros les perdonamos o los dejamos de perdonar, a ellos les da exactamente lo mismo. Pero a nosotras sí. El perdón para nosotras es no tener el vínculo con nuestros asesinos. O sea, ignorarles por completo. O sea, no tener... Porque es que eso nos produce malestar y desgracia. Le perdonamos por eso nada más. Pero no se puede olvidar. Olvidar, no solamente nosotras, que nosotras, cada vez que nos levantamos de la cama y nos tenemos que poner la pierna, la mano y no sé qué, pues nos acordamos. Pero la sociedad en general no puede olvidar que ha habido casi mil muertos y que tienen que estar en la memoria de todos los españoles. Soy la mujer más feliz del mundo. Y dice, ay, ay, tú te has vuelto loca. Digo, no, no, mira, digo, mira, justamente me ha llamado un día en que mi hija ha vuelto a andar por primera vez. O sea, por segunda vez. La primera fue cuando era chiquitita y ahora, hoy, la he visto andar por primera vez después del atentado. La primera fue cuando era chiquitita y ahora, hoy, la he visto andar por primera vez. Yo he vivido en este barrio casi 20 años y entonces me impactó muchísimo del horror que había habido ahí en la calle a personas que, bueno, pues como en todos los atentados, personas que no tienen nada que ver con la lucha de la independencia de ningún sitio, pero en casi ningún sitio hay ningún recuerdo a las víctimas del terrorismo. Y los que hay seguro que van a desaparecer porque no interesa tener víctimas del terrorismo ahora. Esto lo tenemos que recordarnos solamente nosotros porque evidentemente nos llega más, pero lo tiene que recordar todo el mundo. Fue un otro brutal atentado que murió tanta gente y yo desde luego este te lo tengo un poquito clavadito porque murió el padre de una persona que yo quiero mucho. Y además se fue herida una niña que luego le ingresaron en el Gregorio Marañón y Irene y yo nos fuimos a verla. Eso es una cosa que ya queda totalmente olvidado, a no ser que nosotros, los padres y los abuelos, contemos a nuestros hijos y a nuestros nietos la historia de España. Este monumento está aquí porque hubo unas personas de NAES que se preocuparon de hacer este monumento con aportación totalmente particular. Hubo una temporada que cuando estaba a andar nos cuidó un poquito, pero luego ya tampoco. Ya nos han dejado de la mano del gobierno. Lo que quiero es que esto tenga la memoria de todo el mundo, no partidista, porque han habido muertos de todos los partidos, del PSOE, del PP, del que no era de ninguno como nosotras. Entonces lo tiene que recordar todo el mundo, todo el mundo. Gracias.